esto es exclusivo para Jairo Comenta de parte de Toxicrow Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Vais con ustedes como siempre para traerles las informaciones las noticias picantes tanto a nivel local como internacional invito a todos a que se suscriban activen la campana de notificaciones comenta, dale like a todos nuestros videos pero sobre todo recuerda compartir para que todos puedan disfrutar de la verdadera y única Jairo Comenta señores hace días le vengo dando seguimiento a lo que es la carrera de Vico Si la cual luego de del anuncio de que él pasaría a formar parte del catálogo de rimas de rimas music la misma compañía que este ladio que estaba Bonnie que está el cángel y un sinnúmero más de artistas Téxico el Crazy de República Dominicana entre otros le vengo dando seguimiento porque veo que básicamente el filósofo Vico Si se ha activado Vico Si señores al parecer él está como en una nueva onda de colaboración y lo vi con Echo un productor que estuvo investigando estuvo investigando estuvo investigando y al parecer este productor este productor dice aquí Paul Frederick Isarrucci nacido el 18 de enero conocido artísticamente como Echo es un productor discográfico y compositor pretorriqueño ha trabajado con éxito durante los últimos 15 años con principales artistas urbanos y pop ha sido nominado al Grammy y ha sido ganador del premio en dos ocasiones con el álbum Honor a la Verdad y Barrio Fino o sea el tipo ha trabajado bien bien dice aquí Echo ha recibido premio Grammy en los dos primeros como productor e ingeniero en el 2004 por el álbum Honor a la Verdad de Vicocci en el otro 2005 con Barrio Fino de Daddy Yank Echo ha sido nominado más de 10 premios Grammy incluido el record of the year por la gasolina o sea el tipo de verdad es un pilar según lo que puedo leer aquí me puse a investigar cuando vi para no quiero hablar dice aquí en el 2016 se convirtió en el primer productor en grabar London Symphony para un proyecto urbano dirigiendo una grabación en orquesta completa de 73 piezas en un arreglo de hip hop Aaron Roy en estudio Londres para Free Tempo oye fue que hizo la buena de tempo sus creaciones musicales han sido utilizadas para la saga Rápidos y Furiosos talento de barrio programas de televisión Shark en HBO de HBO perdón The World HBO juegos como Grand de facto 4 así como la compañía de publicitaria de Nike y Kia Motor su primer álbum llegó en el 2007 bajo el nombre de Invasión que contó con la participación de artistas urbanos como Barry Young y Héctor del Fade y Wisin y Yandel Don Omar entre otros recientemente ha sido nominado al premio Grammy Latino el 2020 por la producción de la canción Muchacha de gente de Sony Becky G The Lab Studio actualmente posee y opera una instalación de grabación y producción en San Juan Puerto Rico llamada The Lab Studio a partir de ahí se lidera un equipo de producción que consta de ingenieros compositores y productores jóvenes que trabajan con Echo como FOE Land Down Spot miren y resumo esto y veo que el tipo que básicamente veo que vi cocina por Miami y lo veo con él con él obviamente me puse a investigar quién era él porque realmente no sabía bien si había escuchado la palabra Echo la tenía en mi mente pero pero no recordaba así cuando veo digo mira cuál es y quise dar un resumen dice aquí aprendiendo de los que saben compartiendo con el hermano Pico si preparando el próximo currículum junto juntos dame Lou Lincoln que es el productor cabecera de Pico si podría decirse y también de lápiz consciente porque traigo lápiz consciente aquí porque porque se viene hablando hace días y hay que darle el crédito a a a a que fue quien básicamente trajo esto a la mesa trajo esto a la mesa fue el que lo trajo hay que dársela y se viene hablando de esa colaboración de lo que podría ser una colaboración entre lápiz consciente el aldeano y Pico si una trilogía que sin lugar a dudas marcaría un antes y un después en lo que es la música urbana y digo la música urbana porque ya está todo mezclado pero específicamente el rap latino porque también se encontraban juntos señores dice Aldo Laldiano este man Bico si ese siempre será la inspiración de muchos como yo quien desea escuchar una canción muestra ser donde quiere que se escuche que se escuchen los amo aldea es la cueva ahí Bico si reposteo siempre es un placer compartir contigo Aldeano y pone ahí la bandera de Cuba y la bandera de Puerto Rico con el símbolo de música que crees al dicho no sé si lápiz estará en esta colaboración específica pero lo que sí sé lo que sí sé es que viene y ya se puede confirmar que viene una colaboración de Aldo Laldiano y Bico si según lo que eso es lo que viene y ciertamente Bico si mucha gente dirá pero Bico si tiene mucho que dar todavía Bico si sin lugar a dudas hace falta hace falta en el al gole y en este puesto de lo que es la música señores de que esté más activo quizás él no tenía se sentía en su zona de confort no tenía como esa ya lo que fue la palabra cuando estoy como como inspiración o algo que se yo y ahora bajo Rima que es quien va a trabajar a Bico y todo demás quizás él tiene la motivación es es la vaina motivación motivación en el tipo tiene como esa motivación y lo vemos más activo lo vemos señores que 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 el tipo está bien bien activo en las redes su esposo también Sonia Bico y Sonia Torres y ciertamente señores ciertamente eh eso es lo que le hace falta eso es lo que le hace falta a a la industria eso es lo que le hace falta a al rat latinoamericano que sus líderes todos todos estén puesta uno que todos quieran darle con todo que que haga música que hagan colaboraciones eh llamativas colaboraciones que llamen tú sabes y y y tú digas espérate que es lo que viene y eso es lo que hace falta y señores lo que se está dando lo que se está dando al parecer esa es la vuelta eso es lo que viene señores vienen bombas musicales vienen muchas muchas cosas por parte de de eso y señores con que si se da esa colaboración si se da esa colaboración de verdad eh sería magnífico sería algo para la historia eh y ellos se han juntado en varias ocasiones de hecho una ocasión que se se juntaron residentes se juntó algo y se juntó Vico si tuvieron una charla pero ellos en esa ocasión dice Vico que ellos como que nunca hablaron de colaborar ni nada por el estilo pero señores pero ya hay tiempo de que ellos vengan y colaboren de que ellos y y no solo la colaboración sino que la carrera de Vico si que la carrera de Vico si eh de como un resurgir sin faltar el respeto cuando hablo de un resurgir es que Vico venga y se ponga nuevamente pan en la palestra en la palestra que la vaina se ponga ahí ven vamos con todo vamos a romper porque vuelvo y digo Vico si tiene mucho que dar Vico si Vico si señores eh eso eso de bailar y yo creo que sería la primera vez que ellos colaboran ellos han colaborado y por eso que digo que ya es el tiempo ya es tiempo de que se dé algo así y yo sé que si comienzan a dar y lo vi en otro video si ellos se juntan si el rap latinoamericano comienzan a hacer colaboraciones así por la cabeza un lápiz un ardo de Cuba y un vico si de Puerto Rico miren eso básicamente va a despertar el hambre de más hacer colaboraciones interesantes hacer muchas colaboraciones porque estamos obviamente en el tiempo de las colaboraciones todo el mundo colabora yo colaboro contigo tú me colaboras venga aquí toma aquí y así sucesivamente y ciertamente ciertamente en ese sentido en ese sentido yo creo y entiendo que de verdad hay que darle hay que darle mucha 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 cabida hay que darle seguimiento a esto y todo y todo el que le gusta el rap todo el que escucha el rap y más por el estilo y que y que también le encanta la música le encanta ver diferentes eh mezclas entre otros eh le encanta eso eh ya estaba viviendo un meme esto te dice pasa estaba viendo un meme aquí era miren y ciertamente ciertamente creo y entiendo creo y entiendo que debe darse debe darse eso creo y entiendo que ya es hora que ya es hora de eso y la suerte está echada todos los planetas se están alineando para eso Bicosí con una nueva compañía lo vemos en Miami bien activo con Aldo Lardiano lo que no sabemos si en la colaboración estará Lápiz Consciente pero si si hay la intención de una colaboración entre Lápiz Bicosí y Aldo pero la colaboración que si se puede decir que está lista para servir es la de Aldo y la de Bicosí ya eso está puesto en la mesa y eso está ahí para desgustar y de verdad eh qué tipo de rat le gustaría ver a usted un rat mandando fuego un rat social eh comenta ahí tú eres parte de esta familia tiene que comentar obviamente darle like para que el contenido pueda llegar eh a más y se pueda zumbar este contenido por todos lados pero señores lo que se espera es una bomba lo que se espera es algo que de verdad va a ser una catástrofe musical y por eso creo y entiendo que hay que poner todo lo que hay que servir lo que es eh la música y eso está dado por eso digo que usted espera que usted quiere ver pero todos los planetas están alineados vuelvo y lo repito para esa colaboración es cuanto Jairo comenta se despide bye bye Jairo 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 c asko Gracias por ver el video.